Estaba la Catalina sentada bajo un laurel, sintiendo la frescura de las aguas al caer. De pronto pasó un soldado y lo hizo detener, deténgase mi soldado que una pregunta le voy a hacer. Usted no ha visto a mi marido en la guerra alguna vez, yo no he visto a su marido y tampoco sé quién es. Mi marido es alto y rubio y buen mozo como usted, y en la punta de la escoba lleva escrito San Andrés. Por los patos que me ha dado su marido muerto es, y me ha dejado dicho que me case con usted. Eso sí que no lo hago, eso sí yo no lo haré, siete años he esperado y otros siete esperaré. Si a los catorce no vuelve a un convento yo miré, y a mis dos hijas mujeres conmigo las llevaré, y a mis dos hijos varones a la patria entregaré. Calla, calla Catalina, calla de una vez, que estás hablando con tu marido que no has podido reconocer. Así termina la historia de una infeliz mujer, que estaba hablando con su marido que no ha podido reconocer. Que estaba hablando con su marido que no ha podido reconocer. Calla, calla de una vez, que estás hablando con su marido que no ha podido reconocer. Con aguas al caer, de pronto pasó un soldado, y lo hizo detener...